bueno vamos a hacer la cabecita de nuestro amigo rumi siempre con la hebra doble vamos a hacer un anillo mágico y adentro de ese anillo vamos a hacer seis puntos bajos 1 2 cerramos el anillo y cerramos la carrera con un punto deslizado para la segunda carrera y todas las demás vamos a hacer seis aumentos en cada una si teníamos 6 nos tienen que quedar 12 puntos al final de la carrera un punto y otro punto pinchando en el mismo lugar así son los aumentos para la tercera carrera aumentamos también lo hacemos tejemos un punto en el punto siguiente como viene y en el segundo punto hacemos el aumento o sea que tejemos un punto y en el mismo lugar pinchamos y tejemos un aumento esa es la secuencia un punto y un punto con aumento hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 18 puntos al final de la misma para la siguiente carrera vamos a tejer dos puntos sin aumento 12 y en el tercer punto es que hacemos el aumento repetimos eso hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 24 puntos bueno ya estamos en la quinta carrera como son los aumentos esteja tres puntos como vienen uno dos tres y en el cuarto punto hacer el aumento o sea tejer el punto y otro más en el mismo lugar eso lo repetimos hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 30 puntos para la siguiente carrera los aumentos son así son tejer cuatro puntos y un aumento o sea tejemos el primer punto me había olvidado de señalarles que deberían poner un marcador para saber cuál es el primer punto si no se les pierde ese era el primero todos 3 cuatro puntos y en el quinto hacer el aumento o sea que tejer dos puntos en el mismo lugar esa es la secuencia hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 36 puntos bueno para la próxima carrera la séptima carrera vamos a tejer cinco puntos tejemos el primero ahí ponemos el marcador para acordarnos después tejemos el segundo tercero cuarto y quinto puntos bajos verdad y en el sexto es que hacemos el aumento un punto y otro punto en el mismo lugar ese es el aumento esa es la secuencia hasta terminar la carrera y nos tienen que quedar 42 puntos al final de bueno ya tejemos los 42 puntos ahora vamos a tejer esos mismos 42 puntos por cuatro carreras más cuatro dejemos el primero y por supuesto ponemos el marcador y tejemos todo alrededor y tejemos todo alrededor sin aumentar eso mismo esos 42 puntos por cuatro carreras más bueno ya hicimos las cuatro carreras vamos a comenzar con las disminuciones para comenzar con las disminuciones tejemos un punto ponemos el marcador y luego vamos a hacer cuatro y luego vamos a hacer cuatro más en total son cinco para esta primera carrera con disminuciones 3 4 5 y tejemos los siguientes dos puntos juntos y esa es la disminución esa secuencia la hacemos en toda la carrera nos tienen que quedar 36 puntos al final de la misma así van a ser seis disminuciones para la siguiente carrera nuevamente con disminuciones vamos a tejer cuatro puntos cuatro puntos bajos en el primero ponemos el marcador ese es el primero 2 3 4 y el quinto y el sexto o sea los dos siguientes los tejemos juntos esa secuencia hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 30 puntos una carrera más con disminuciones esta vez van a ser tres puntos y después la disminución un punto bajo ponemos el marcador 2 3 y la disminución que era tomar dos puntos juntos así hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 24 puntos bueno una más ahora van a ser dos puntos bajos y la disminución tejemos el primer punto pongo el marcador yo lo recomiendo mucho con este marcador sobre todo en caso amigurumis porque si no perdemos perdemos el punto de comienzo verdad bueno hacemos dos puntos y la disminución que son dos puntos juntos y la disminución así hasta terminar la carrera nos tienen que quedar 18 puntos bueno la penúltima carrera nos tiene que quedar 12 puntos en esta penúltima carrera así que tejemos el primero ahí pongo el marcador ahí pongo el marcador y el siguiente es una disminución un punto un punto un punto una disminución nos tienen que quedar 12 puntos final de la carrera hacemos eso por toda la carrera y nos tienen que quedar 12 puntos bueno y la última carrera bueno y la última carrera y después cerramos esta es la última tenemos 12 puntos nos tienen que quedar 6 o sea que vamos a ir tomando de a 2 puntos juntos el primero y el segundo y los tejemos juntos y así todo alrededor el siguiente y el siguiente y los tejemos juntos nos tienen que quedar 6 puntos que después rellenamos y cerramos lo que hago es cortar la hebrita un poco larga cerramos ese último punto y comenzamos a rellenar rellenamos con guata siliconada en lo posible o con la guata común o con lo que ustedes utilicen normalmente para rellenar bueno ya lo rellené bueno yo les decía ya rellené la fórmula que yo encontré que es la que más me convence para cerrar el amigurumi es esta de pasar esa hebrita que dejamos larga por los últimos 6 puntitos y después ajustamos y nos queda bien cerradito cierran tira sostengo pongo el dedo para firmarme pero les queda bien cerradito y no les queda un nudo ni un pico porque a veces se puede ir cerrando de a dos puntos hasta que quede un punto solo pero queda medio picudo acá abajo a mi me gusta que quede chatito pero va depende de para qué tipo de amigurumi verdad pero para estos de cabeza redondita esta me parece la opción más válida y cerramos este punto y escondemos el resto de la hebrita dentro del tejido y ya está bueno ya tenemos la cabecita cuerpito cabecita vamos a hacer las siguientes partes y 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